La maquillista de Venga la alegría rompe el silencio y hace tremendas declaraciones. En días recientes ha causado revuelo en las redes sociales la maquillista Hilde Lisa Beltrán, quien estuvo como invitada en el programa de televisión Venga la alegría, en donde mostró sus habilidades ante el público para lograr el maquillado perfecto. Junto a ella estuvo la famosa conductora Vanessa Claudio, que quiso aprender las asombrosas técnicas de la maquillista. Producto de los nervios, la maquillista al momento de aplicar rubor a la joven modelo que acompañaba la sección, no midió la cantidad de maquillaje que ponía en las mejillas, provocando un color intenso y, como consecuencia, desatando una serie de críticas hacia el aspecto con que dejó a la joven que participó en el programa. A pesar de los intentos de Hilde Lisa por retirar el exceso de rubor con la mano e incluso tratar de difuminarlo con una brocha limpia a petición de Vanessa, la mujer solo complicó más las cosas. Frente a este problema Beltrán no tuvo más remedio que pedir que no acercaran las tomas de la cámara al rostro de la modelo y siguió con su explicación, pero al momento de aplicar la vial cometió otro error y la situación se convirtió en un verdadero caos. Esto desató una lluvia de comentarios hilarante de usuarios que veían el video, entre los que destacan. Se termina tu trabajo de maquillista en 3, 2, 1, ya casi quedó como guapayazo jajajaja muero de risa, jajaja tiene un poco de cara en su rosado rubor, justo es así como no se hace, y aquí les presentamos como no usar el maquillaje, sic. La maquillista al respecto realizó una publicación a través de su cuenta de Twitter con un mensaje que invitaba a seguir adelante pese a las críticas que pueden existir en el mundo, y hacerlo mejor en su trabajo sin importar nada más. Esto desató comentarios a favor y en contra, ya que cuenta con cientos de fans que defienden a capa y espada a su maquilladora profesional favorita.